Y tenemos que hablar de otro incendio muy importante. Se daba hace un año en Hawái, este archipiélago que está en el Pacífico, que pertenece a los Estados Unidos, en la isla hawaiana de Maui, un año después de que los devastadores incendios forestales se cobraran más de 100 vidas, que estallaron el 8 de agosto del año pasado, destruyeron más de 2.200 edificios y causaron daños por valor de unos 5.500 millones de dólares, según datos publicados por el gobierno estadounidense. En la ciudad arrasada de La Haina, hay signos visibles de progreso de la reconstrucción, pero más de la mitad de su área aún no está lista para ser rehabilitada. Según las estadísticas del sitio web del Condado de Maui, sobre las tareas de recuperación relacionadas con los incendios de 2023, hasta el 7 de agosto, hora local, se habían limpiado los escombros de 1.367 viviendas y edificios residenciales. En total, 132 propietarios han presentado solicitudes de reconstrucción y 48 fueron aprobadas. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, encargado de la remoción de escombros en La Haina, dijo que la remoción de escombros se ha completado en la mayoría de los edificios residenciales, pero que en el caso de los edificios comerciales, avanza a un ritmo más lento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!